En una tarde llena de espiritualidad y entretención, se llevó a cabo la celebración del 39º aniversario de la Corporación de Apoyo a la Familia PDI. Como ya es tradición, la actividad comenzó con una emotiva misa en el Templo Señor Jesús de la Paz de la Escuela de Investigaciones Policiales, donde el Consejo Directivo estuvo acompañado de socias de todas partes del país y del alto mando institucional. Tras la misa, las más de 300 voluntarias asistentes se trasladaron hasta el aula magna de la ESIPOL para disfrutar de la segunda parte de las celebraciones. Una sorpresa total para todas ellas, a quienes la Corafam Nacional premia por la labor solidaria que cumplen a diario en sus diferentes sedes en todo Chile. Con inspiradoras palabras de la Presidenta Nacional, Carmen Gloria Muñoz de Vázquez, comenzó la parte recreativa de la actividad, que partió con la premiación a las socias destacadas de cada sede Corafam del país. Luego de eso, comenzaron las sorpresas. La presentación del imitador oficial del gran cantautor Barry White deslumbró a las asistentes con su incomparable talento e indiscutible parecido. Tras interpretar algunos de los temas más conocidos por el público, llegó el momento fashionista de la tarde. De la mano de la reconocida asesora de imagen a Fife Doc Mac, quien deleitó a las presentes con un variado desfile de modas, con todas las tendencias que se vienen para la temporada primavera-verano 2014-2015. La asistencia de este 39 aniversario estuvo muy variado. Vinieron de varias regiones, de la octava, la séptima, la quinta región, región metropolitana, y estamos muy contentas de que tantas socias hayan participado en esta actividad que realizamos hoy día. Las palabras de la señora Carmen Gloria fueron muy contundentes. Estamos cumpliendo un periodo con objetivos estratégicos que se están terminando, proyectando una serie de nuevos proyectos que se van a implementar el próximo año, el hogar, la residencia universitaria, nuestro nuevo plan estratégico, y una serie de números que son decidores en términos de beneficio que hemos entregado, incorporar a los niños de aquellas familias en que un integrante de la PDI ha fallecido en acto de servicio. Creo que son actividades que nos deben llenar de orgullo y debemos estar muy conformes con la labor solidaria que tiene nuestra corporación. Así que muy contenta, muy agradecida, nosotros como miembros del Consejo Directivo, trabajamos arduamente por nuestra gran familia PDI y estamos muy conformes por los logros que hemos obtenido. Precioso, primero la parte de celebración de agasajar a las socias, destacada, creo que es un hito importante. Segundo, el desfile de moda precioso y todo lo que hemos visto ha sido una instancia buena. Y lógicamente partir con la misa, que es darle gracias a Dios por la instancia, maravilloso.